Música Aquí estoy yo, con mis inventos Ya estáis pensando, ¿esto qué coño me va a decir ahora? Bueno, pues lo que voy a decir es que Desde este manual para el agricultor Para el ganadero, editado en el año 39 Hasta esto Han pasado nada más y nada menos que 71 años Esto está editado en el año 39 Y es un compendio para el ganadero Produce leche Buena leche Y te pagarán mejor, fijaros La industria alimentaria en 71 años ¿Qué paso de gigante ha dado De editar libros En el año 39 El año en el que terminó la guerra civil española El año en el que Polonia Perdón, los nazis invadieron Polonia Y por lo visto, el año en el que se estrenó Lo que el viento se llevó Un manual, como os digo, para el ganadero Para explicarle que tiene que refrigerar la leche Para explicarle que no ha de mezclar la leche fresca Con la leche contaminada Para decirle que limpe las ures de la vaca Antes de ordeñar Para que los aperos estén limpios Para que una vez que la leche esté ordeñada La ponga Explica en este libro La ponga en agua fresca Para que se refrigere Para que no la meta En sitios sucios En el año 39 Le explicaban esto a los ganaderos En el 2010 Bueno, pues La mente humana Y la industria alimentaria Ha sido capaz Bueno, pues de Bueno, pues de ponernos encima de la mesa Productos como estos Que todos conocéis Fijaros que paso de gigante Fijaros que Bueno, pues que absoluta locura Todo esto para explicaros Y para justificaros Que la receta con la que vamos a empezar hoy el programa Es una receta a base de leche Bendita leche Yo por lo menos antes de meterme en la cama Todos los días Me bebo un buen vaso de leche fresca Con esa leche hoy en el programa Vamos a hacer por fin Agarraros Porque hay mucha gente que me ha pedido Que hagamos esto Vamos a hacer arroz con leche Si señor Un postre Realmente fastuoso Un postre Bueno, pues de De origen conventual Un postre De chup chup De fuego lento De dar vueltas De estar muy pegados Al caldero Para ver como hierve la historia Y después de este arroz con leche Lo que vamos a hacer es Bueno, pues os voy a ofrecer Un agua fresca Con fresas Con vino tinto Que es una receta también Muy refrescante Para el verano Que podéis embotellar Y que puede acompañar tranquilamente Ese arroz con leche O unas pastas O bueno O puede acompañar una siesta Debajo de un árbol este verano A la fresca en una hamaca Rodeado de Bueno, pues de Magnolios De peonias como estas Que tengo aquí maravillosas O lo que fuera Poco más Antes de empezar el programa Os quiero decir Que estoy realmente conmovido Y emocionado Y realmente Bueno Fascinado Por los correos electrónicos Que me mandáis Por los SMS que recibo Por los mensajes Que me dejáis en el blog Ya os he dicho muchas veces Que no os puedo contestar a todos Porque si tuviera que contestaros Uno a uno Me tendría que dedicar a esto Y no podría escribir No podría hacer este programa No podría trabajar Y no podría ofreceros Bueno, pues todo este universo Y todo este mundo Así que desde aquí Os doy muchísimas gracias A todos A todas Os quiero mucho Os lo digo muchas veces Seguidme escribiendo Tened paciencia Si alguno se enfada Porque no le contesto Pues lo siento mucho Y sobre todo Lo que intento Es contestaros A través del cristal De la pantalla De vuestro televisor Y radiar esa luz Y radiar esa energía Y lo que intento es Bueno, pues Alegraros a toda la asistencia Con mi cocina Para que Bueno, pues para que Podéis guisar mejor Y para que al final Como sabéis Las cosas que siempre Concluyen de una buena forma Alrededor de una sobremesa Y de una mesa Lo que quiero es que esa mesa Sea una mesa luminosa Sea una mesa Bien surtida Y una mesa Alrededor de la cual Se sienten Vuestros hijos Vuestros amigos Vuestros familiares Que es de lo que se trata Como os he dicho En segundos El programa de hoy Viene pelotudo Así que no quites Ojo de encima de la pantalla Porque Esto es la bomba La bomba La bomba de neutrones Bueno, aquí estamos Aquí estamos encantados Más que encantados Estamos felices Me han reñido Desde la realización El combo belga Que tenemos ahí detrás Porque me han dicho Que en la presentación Me he olvidado decir Que hoy es día de guarendongada Y efectivamente Hoy además del arroz con leche Y además de esa bebida de agua De fresas y vino Chavalada joven Y no tan joven Porque hay mucho Viejuno fan de la guarendongada Que sepáis que al final Venimos con una guarendongada Bueno, os he enseñado antes Esta publicación Publicación que me parece maravillosa Sobre todo porque Bueno, pues por el año En el que está publicada Que es el año 39 El año de la carra cuca Y luego fijaros Fijaros como Bueno, por qué las cosas O por qué los países Realmente tienen la gastronomía Y los productos que se merecen En el año 39 Esta gente La gente de Flamarion Que es una gran editoria francesa Ya editaba Para el agricultor Fijaros La reglamentación del trigo Guía de Bueno, para los empleados Y para los trabajadores agrícolas La tuberculosis bovina La guía fiscal del agricultor El régimen fiscal De las asociaciones agrícolas Y artesanales Un tomo sobre las frutas Un tomo sobre el cerdo Y el cordero Criados en plena naturaleza Fijaros que tomo más maravilloso Tomo 9 La defensa del viñedo Fijaros que maravilla Cómo defenderse En ferias y mercados Ya manuales Para que el agricultor Tuviera por lo menos Unas normas De cómo funcionar en un mercado Cómo posicionar su producto Cómo vender el producto A la clientela Ya en aquella época Otro tomo sobre la patata Y otro tomo sobre el pollo Nada más y nada menos Fijaros Cómo han cambiado las cosas Pero daros cuenta Que en el año 39 Había gente ya que se lo curraba Evidentemente Habría agricultores Y había gente Que se aplicaba a los machos Para que los productos Por lo menos tuvieran El mayor rendimiento posible Y la gente pudiera comer Bueno, pues materia prima excepcional Lo digo para Todos estos reyesulos Que se piensan Que en la gastronomía Es un invento de hace 20 días No, la gastronomía Viene de hace ya muchos años Y bueno, llevamos Un montón de tiempo O por lo menos en Europa Hay muchos países Que llevan muchísimo tiempo Aplicándose el cuento Para intentar Bueno, pues Optimizar al máximo Las producciones Y para poder presumir Bueno, pues diversidad De diversidad gastronómica En este país Podemos presumir De diversidad gastronómica Pero Francia Como sabéis Es un país que me gusta Y un país que lleva Muchos años Cultivando Bueno, pues Todos esos recursos Después de esta chapa Que parezco el Papa Boitila Bueno, no, que se Se murió Para que siempre descanse Fijaros que maravilla de leche Fijaros que nataza en mi cuchara Me encanta todo esto Me encanta la nata Me encanta la leche Como os he dicho Mi bebida Antes de reconcinarme Con el sueño Siempre es un vaso de leche fría Y hoy Os voy a ofrecer Bueno, pues un postre memorable ¿No? Esta leche ya hierve al fuego Porque sabéis que no me gusta Haceros esperar Y para hacer mi arroz con leche O para hacer el arroz con leche Que me gusta Para mí es fundamental Leche entera Que la tengo aquí Por eso hace esa nataza Y es fundamental Hombre, podéis hacer Arroz con leche Y con leches desnatadas Y todas estas historias Pero si podéis Tener la suerte De recurrir A una leche entera Si es recién ordeñada Ya es la bomba Y si no Yo os recomiendo Que utilicéis leches enteras Que sabéis que son Las de los envases rojos Que bueno Yo muchas veces pienso ¿Por qué las envases no en rojo? Generalmente para Bueno, pues alerta y tal Que engorda y tal ¿No? La desnatada Sabéis que suele ser verde Y luego ya la Bueno, la semidesnatada Suele ser verde Y la desnatada Que es como beber agua Suele ser rosa y tal A mí el rojo alerta Me gusta Y en este caso La leche entera Me fascina Bueno, además de esos ingredientes De esta leche Hace falta Un arroz de grano redondo Para mí No hay que complicarse la vida El arroz con leche Arroz de grano redondo Y en muchos casos El arroz más barato Que hay en el mercado Un arroz poroso Que no sea un arroz de estos De grano largo Vaporizado Ni toda esta historia Sino un arroz Pues normal De grano redondo Como os he dicho Canela Que la voy a echar ya Me han puesto aquí dos Pero con una es suficiente Cáscara de limón Cuatro puntitas de cáscara de limón También sabéis Que podéis añadir Cáscara de naranja Yo en este caso Solamente voy a echar Cáscara de limón Luego la vainilla Que la voy a abrir Ahora mismo en un segundo Que también aromatice Que para mí Le da un sabor particular Al arroz con leche Es verdad que en esta tierra No estamos acostumbrados A añadir vainilla Al arroz con leche Pero a mí me gusta Hacer la prueba y veréis Si no os gusta No la añadís y punto Luego hace falta mantequilla Muchos diréis Joder, ya está este Con la mantequilla y tal Bueno, pues sí La mantequilla La mantequilla En Asturias Que para mí es la provincia De este país Que mejor consigue El arroz con leche Siempre la mantequilla Está presente en esta receta Y la mantequilla Le da una textura Y una mantecosidad Muy especial A la arroz con leche Yo os aconsejo Que añadáis mantequilla Y hagáis la prueba Si estáis a dieta O no os mola la mantequilla No la añadáis Pero yo voy a haceros Para mí el arroz con leche Robin food Aristocrático Como Dios manda Luego Hace falta azúcar Que está también aquí Y en principio No se le suena Añadir más ingredientes Lo que pasa Que a mí cuando hago arroz con leche Me gusta darle el puntito Este un poco Pues eso Robin food Y de vez en cuando Que va a ser el caso de hoy Porque quiero Que sepáis que este arroz con leche De hoy Para mí es un arroz con leche festivo Le vamos a añadir Un poquito de pacharán Muy poquito Le vamos a añadir Un poquito de anisete Anís del mono O machaquito Una historia de estas Si no habéis probado nunca El anís machaquito Lo tenéis que probar Se hace en rute Y para mí es uno de los mejores anises Que existen Anís machaquito No es difícil No es fácil de encontrar Pero si lo encontráis Es el mejor anís Del mundo mundial Que por cierto Es uno de los anises preferidos De Néstor Basterdechea El escultor Al que le mando un besito desde aquí Le gusta mucho El anís machaquito Y luego También unas gotitas De armañac O de coñac O de brandy O una historia de estas Bueno fijaros La nataza maravillosa Que hace esta leche Que para mí es fundamental Como os he dicho antes Lo que vamos a hacer es Sabéis que a mí A los postres lácteos Natilla, crema inglesa Todas estas historias Me gusta Echarle un poquito de sal A la leche Un pellizquito de sal A la mamilla también En alguna ocasión Hemos hecho mamilla En este programa Si no recuerdo mal La hicimos con Joseba Lezama En aquel programa En el que hicimos también Una salsa bizcaína fastuosa Y él no le añadía sal Pero a mí en la mamilla Cuando se calienta la leche De oveja Para hacer la cuajada Me gusta echarle un poquito de sal A la hornoz con leche también A las natillas Como os he dicho A la crema inglesa Me gusta Luego vamos a añadir también El arroz El arroz va para adentro No hay que lavarlo el arroz Según sale del paquete Directamente a la leche Y luego como os he dicho A mí me gusta romatizar esto Con vainilla Os he dicho muchas veces Que las vainillas Han de ser mullidas Como es esta Que sean mullidas Porque cuanto más mullidas están Pues mayor calidad tienen Eso significa que en el fondo Esconden un corazón húmedo Lleno de millones De pequeños puntitos Que son los que realmente Aromatizan la preparación Entonces añadimos estos puntitos aquí Y luego la otra mitad de vainilla Hacemos exactamente lo mismo Como os he dicho A mí me encanta Asturias En esta tierra hay muchísima gente Que en cuanto puede Vuela a Asturias Porque es una provincia cercana Una provincia hermana Y una provincia que para mí Borda Sin ninguna duda El arroz con leche Y ahora mismo me estoy acordando Bueno pues de muchos amigos ¿No? Pero sobre todo me estoy acordando De Casa Gerardo Que no os tengo que presentar A Casa Gerardo Porque Si no recuerdo mal Creo que llevan ya 100 años trabajando Han cumplido ya centenario Si no me equivoco Igual hasta más tiempo Y es una casa legendaria Asturiana Que bueno pues que para mí hace Pues a mejorar con leche Que he comido en mi vida La verdad En Casa Gerardo Mis amigos Marcos Morán y Pedro Morán Que tienen un restaurante fantástico A pie de carretera Muy bonito Y bueno pues que cobija O esconde Pues todos los tesoros De la cocina asturiana Esos quesos maravillosos Esas fabes fantásticas Esos pescados de la roca Fabulosos Esos mariscos Esos crustáceos En fin Es una locura Y el postre La verdad que es Bueno pues es una locura Es una gran bandeja De arroz con leche caramelizado Que es un arroz con leche Parecido al que yo Estoy haciendo aquí ahora mismo Si no habéis conocido O no conocéis Casa Gerardo Vale la pena Que un día paréis Y comáis Si vais Les dais un beso de mi parte Y además de Casa Gerardo Hay otro restaurante Que a mí me encanta Que además este año Le han dado la segunda estrella Michelin Que es mi amigo Nacho Nacho Manzano Que tiene un restaurante En Arreondas Que se llama Casa Marcial Que la verdad que es un hombre Que tiene mucho mérito Mucho mérito Porque tiene un restaurante En la punta de un monte En la punta de un monte Yo siempre suelo ir en primavera O verano Porque realmente Subir ahí en invierno O en otoño Pues es una odisea Una odisea Porque muchas veces Corres el riesgo De no poder bajar O de no poder llegar Está subido A un risco A un peñasco Es un restaurante muy pequeñito Este tío cocina también Con Pues con mucha bravura Es un tío fiero Es un tío que se pelea Bueno pues Los platos Los condimentos Y sus guisotes Se los pelea Como Dios manda en el fogón Y yo os recomiendo también Que visitéis a Nacho Y que probéis El arroz con leche que hace Porque hace un arroz con leche Que se caga la culebra Le voy a bajar el fuego Porque va demasiado fuerte Lo que hago es Colocarlo en 5 Que más o menos es media cocción Para que vaya borbotón suave Como habéis visto Solamente hay aromáticos Aquí dentro hay arroz Hay que tener paciencia De monja de clausura No despistarnos De vez en cuando Volver a la cocina Si estamos Lavándonos el pelo O estamos tendiendo la ropa En el tendedero Y eso Entrar A tender este arroz con leche De vez en cuando Darle una vuelta Para que no se agarre Fuego pausado Y como os digo 30-40 minutos Y nada Seguimos Porque esto es un proceso Atómico Lento Con paciencia Hasta conseguir El arroz con leche Robin Food Que vais a quedar flipados Ya veréis Ya lo dicen las monjas Del monasterio de la Santísima Trinidad De Oñate Dicen que para que el arroz con leche Salga fino filipino El único ingrediente que hace falta Como os he dicho antes Es la paciencia conventual No tener prisa Me imagino que las monjas Del monasterio Bueno Del convento de la Santísima Trinidad De Oñate No tendrán ni página web Ni internet Ni deshonorar el teléfono Cada cinco minutos Sino que al final A lo que se dedicarán Es a la vida contemplativa Se dedicarán A darle vueltas Al arroz con leche Se dedicarán A sacrificar su vida A rezar por nosotros Y bueno Pues tienen tiempo Y como les envidio A las monjas Que tienen tiempo Para dar vueltas Al arroz con leche Ya lo veis 30-40 minutos Más o menos De cocción Veis que el hervor Es bueno Pues prácticamente Inperceptible Tiene que ser un hervor Muy muy suavecito He bajado un poquito el fuego Porque ahora es importante En este punto Añadir Bueno pues mi mantequilla Como os he dicho Que es verdad Que habitualmente Los arroz con leche Que se hacen en esta tierra O que incluso Yo siempre digo Bueno La provincia campeona De arroz con leche Es Asturias Os lo he dicho antes Y luego hay dos provincias Que para mí Hacen el arroz con leche Bueno pues de una forma magistral Una es Navarra Que en Navarra Se comen grandes arroces con leche Y otra para mí Es Galicia En Galicia Tienen evidentemente Una buena cabaña lechera Tienen buena leche Y allí he disfrutado yo De arroces con leches Realmente extraordinarios Antes se me olvidaba hablar De otra amiga Que es Josefa Josefina perdón Del casino de Lesaca Que además Aprovechando que estamos Que tenéis cerca de Lesaca Muchos de los que estéis viendo Esta emisión Tenéis cerca de Lesaca Me hace mentira que diga esto Porque hay gente que escribe De Australia Que lo ve desde Uruguay Desde Argentina Desde Italia Desde Suráfrica Que lo teníamos que escribieron Desde Suráfrica Pero bueno A la gente que estéis cerquita Cerquita de la cocina de Robin Food Físicamente Que sepáis que en Lesaca Esta mujer Además de hacer Una tortilla de patatas Realmente rica Ha sido un arroz con leche Que te mueres Y ella dice que el truco Además de esa paciencia Conventual Es que utiliza Chapa de leña Chapa de los de antes De toda la vida Que cocina No solamente asa El cordero En esa cocina O hace los guisos Sino que ella dice Que es fundamental Que el arroz con leche Haga el chup chup ese Sobre la chapa Y que el combustible No sea el gas No, no Ella dice que tiene que ser La leña Incluso ni el carbón Dice que la leña Así que lo que vamos a hacer Una vez echar a la mantequilla Es Armanos de paciencia Un par de Salves Avemarías Credos y tal Y aquí otros 40 minutos A dar vueltas Como un super champion Como se queja el arroz un poquito Cuando Rascase el fondo Y hace una huella Y el arroz Y el arroz Cae en esa zona Despejada Hace como un ruido El arroz Los cocineros Os lo he dicho En muchas ocasiones Guisamos también Con el oído Con la nariz Con el oído Y con la vista Importante Bueno Ya veis que este arroz Bueno pues Coge una textura Realmente fantástica Habéis visto que crema Habéis visto que color Que reducción Se ha caramelizado un poquito Porque a pesar de que El arbol es muy tenue Y muy pausado Y muy suave Es difícil evitar Que en el fondo Bueno pues Los azúcares Y las proteínas de la leche Se vayan caramelizando un poco Y por la propia reducción Daros cuenta que esto lleva Pues una hora Veinte minutos Más o menos al fuego En dos etapas distintas Daros cuenta Que aquí hay una concentración De sabor Hay una concentración De nata De materia grasa Las especias Joder estoy Me está saliendo Hasta la baba por la boca La vainilla La cáscara de limón La canela Todo un mundo Os sorprenderéis Aunque bueno Los que dominan La confección de arroz con leche No se sorprenderán Pero hay gente que se sorprenderá Que todavía el azúcar Siga encima de la mesa Es importante que el azúcar sea Bueno pues lo último Que añadamos al arroz Sobre todo Porque si lo echamos Desde el principio Normalmente el arroz con leche Se pega Si esto está muy azucarado Es muy difícil Controlar el fuego Y el arroz con leche Se suele pegar Así que lo que hay que hacer Es añadirlo Al final Integrarlo al final Como veis Y luego como os he dicho Este arroz con leche Podría estar tranquilamente Finiquitado Hay gente que incluso aquí Por ejemplo Añadiría 2, 3, 4 yemas de huevo Las batería un poco Y fuera del fuego También las echaría Bueno yo no es que no sea partidario Pero bueno yo hago el arroz con leche Así Si hay alguien que además Quiere enriquecerlo Con el yema de huevo Todavía mucho más sabroso Todavía mucho más intenso Todavía mucho más paisano Y mucho más rico Voy a apagar el fuego No al fuego no Voy a bajar el fuego Muy suavecito Porque esto Convendría tenerlo Bueno pues 2, 3 minutos al fuego Para que este azúcar se integre Y lo que vamos a hacer es añadir Mi toque particular El que no le guste el alcohol Lógicamente que no lo eche Pero a mi me gusta Echar unas gotitas de anís Gotitas eh No echar ahí un cancarrazo Para que deje el perfume Y para que se note muy lejanamente Un tenue gusto a alcohol Pero muy muy lejano Sobre todo lo que me interesa Es el perfume del alcohol Una gotita de armañac Habéis visto que son gotitas eh No estoy echando aquí un cancarrazo Habrá gente que se sorprenderá Porque yo cuando digo una pizca Una gotita he hecho como tipo un quintal Y tal No, gotas O chorritos finos Y luego un poquito de pacharán Un poquito de pacharán Unas vueltas Tengo también mi caramelizador ahí encima Enchufado ya Para que se ponga incandescente Sabéis que en alguna ocasión Lo he utilizado Y siempre os digo Que son herramientas Fáciles de encontrar Cuestan un poquito de dinero Pero cuando uno cumple años O hay que celebrar algo Necesita un regalo O se quiera Con este tipo de historias Y os sacarán De más de un apuro Y luego cuando hacéis Un arroz con leche Como el que yo estoy haciendo ahora mismo Le daréis un final de lujo Sobre todo porque esto Me vais a dejar aquí Tres minutos más A fuego muy suavecito Esto lo echaré en esta fuente Lo dejaré templar Encima de la encimera Lo meteré en la nevera Que esté bien fresco Y vais a ver Que lo voy a caramelizar Y luego Nos vamos a obsequiar Y nos vamos a iluminar los ojos Que se nos van a quedar como búhos Con un agua refrescante De fresas y vino tinto Nada más Y nada menos Aquí me pilláis Acabando de caramelizar esta historia Ya habéis visto Arroz con leche bien frío Sacado de la nevera Me los probaríes de azúcar Y le hacéis esta costra Que para mí es fundamental Voy a echar aquí un poquito más Porque esta parte me ha quedado Un poquito blanca Tampoco mucho azúcar Justo una capita Y rápido Para que ese azúcar No se humedezca Y permita Que se caramelice bien A superficie Ya habéis visto Nivelón Esto es la goma En este B2 Y encima gratis Estamos que lo tiramos Fijaros que arroz con leche Fijaros que caña O sea la caña Caramelizado Metéis ahí la cuchara Que es lo que voy a hacer además Porque esto lo tenéis que ver Fijaros que nivelón La capa está ¿Habéis visto cómo hace Crac, 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 crac Y fijaros Fijaros que crema Y fijaros que virguería Pasote ¿Habéis visto, no? Pues estoy emocionado Joder, que rico Gustito a anís Gustito a pacharán En fin Como os he dicho Vamos a hacer ahora Una bebida refrescante Para el verano Echamos aquí las fresas Que me hacen falta Además De azúcar Además De un poco de vino tinto De zumo de limón De agua natural Agua fría Y luego en esta botella Lo que tengo en el fondo Son Bueno, pues unas pieles De cítrico Unas pieles de limón Entonces lo que vamos a hacer es Subir esto aquí arriba A la peana Vamos a añadir Nuestro zumo de limón Sobre estas fresas Esto es una bebida Súper refrescante Para verano Primavera Como os he dicho Hamaca Periodiquito Y bueno Veréis París Echamos El azúcar Echamos Vino tinto Ahí Voy a ir apartando cosas Y lo que vamos a hacer Es echar el agua No toda Porque lo que vamos a hacer Es cerrar Darle caña Y echar el resto Por la boca Por el hueco Lo chulo de esta historia es Que repose Que repose en la nevera Si lo dejáis un par de días Mejor Como os he dicho En esta botella En el fondo Con cáscaras de limón Podéis ser también Si queréis cáscaras de naranja Sin ningún problema Lo que hacéis es Verter vuestra bebida Y es importante Que esta historia Le pongáis un poco De papel firme Un corcho A alguna historia de estas Y que esto lo mantengáis En la nevera Por lo menos Un par de días Si aguantáis un par de días El resultado es esta maravilla Esta maravilla es fresca Y realmente fantástica Como os digo Muy fresquita Y una herida deliciosa Con el contrapunto este atómico Del Para mí De vino tinto Y en un segundito más Si aguantáis Cuatro o cinco minutitos más Despedimos esta semana Con las guarendongadas Vaya semana os he ofrecido Semana buena No me digáis que no Y sabéis que los viernes Terminamos Bueno Con las guarendongadas En davidejorge.com Si entráis a la derecha Hay un banner Que pone guarendongada Y lo que hay que hacer Es entrar Y escribirla La verdad que cualquier día Voy a decir Que no me mandéis más Porque tengo una acumulación De guarendongadas En el mail Que son realmente maravillosas No lo digo en broma Mandadme Toneladas Quintales Infinitas guarendongadas Me encantan Maravillosas Iván Cantero Arroyo De Vitoria Gasteiz Me dice Lo primero a darte mi enhorabuena Por el programa Aunque en mi casa Ha generado una guerra televisiva A mi chica no le gusta Ver el programa Aunque luego Si come bien los platos Que le para viendo tus programas Entre parientes dispone Y a mi me tiene totalmente enganchado Es mi drogaina televisiva Del mediodía No hay día Que no peleemos Por el mando de distancia En fin Dice Con un lacónico En fin Espero que me recomiendes A algún buen abogado En caso de divorcio Efectivamente Iván Cantero Arroyo De Vitoria Gasteiz Con esa mujer Que no le gusta Robin Ford Dice Al grano mi guardiéndongada Me dice Toda la vida me ha encantado La cuajada Pero descubrí Que si se le añade Un par de cucharadas De colacao Una rebanada de pan En troncitos pequeños Y fresas Es lo más de lo más Un saludo Y viva Rusia Que para algo me llamo Iván Raquel de Pamplona Desde Iruña El otro día almorzando En el monte Después de una agradable caminata Mi padre me confesó Que el mejor bocata del mundo Es una chapata Y dentro Una generosa ración De tortilla de patata Con un par de magdalenas Bien repartidas Yo la verdad Tenía la chapata La tortilla Y las magdalenas Pero no me atreví Me las guardé para el café ¿Tú te atreves? Ni pa' Dios Te las comes tú O mejor que se las coma tu padre Luego Nos escriben desde México Marcela En México En la zona de Veracruz Comemos concha Con frijoles refritos Que es un bollo dulce Con azúcar Encima partido por la mitad Relleno de frijoles refritos Que son alubias negras Machacadas Y fritas en la sartén Se pueden acompañar Con plátano macho Frito de guarnición Que queda muy elegante Gora Rusia Me pone Desde México Gora Rusia Sí señor Y finalmente Esta joyita de la corona Que es la que vamos a reproducir Desde Ibar La capital del mundo Nos escribe Hidoya Dice Hace unos veranos Estábamos celebrando El fin de curso en Salou Y nos hicimos unas salchichas Para todos Como somos de Ibar Que es peor que ser de Bilbao Dice Hicimos salchichas a Mansalva Y sobraron un mogollón De postre teníamos helado Mítica Contesa helada Y se nos ocurrió No se nos ocurrió otra cosa Que mezclarlo todo El resultado Entre exclamaciones Me dice Es para chuparse los dedos Cuando pruebes me cuentas Venga Gudari Saluda a Ibar Y a Rocío Ibar te saludo Rocío te saludo Y como decían En el circo romano Morituri te saludan Que es que los que vamos a morir Os saludan Contesa Salchicha frita en rodajas Voy a poner dos Porque yo creo que es la reacción generosa Vaya Puta mierda Hasta el lunes Agur Horrible Qué asco Porque hay mucha gente Que me ha pedido Que hagamos esto Vamos a hacer arroz con leche Sí señor Un postre Realmente fastuoso Un postre Bueno pues De origen conventual Un postre De chup chup De fuego lento De dar vueltas De estar muy pegados Al caldero Para ver como hierve la historia Y después de este arroz con leche Lo que vamos a hacer es Bueno pues os voy a ofrecer Un agua fresca Con fresas Con vino tinto Que es una receta También muy refrescante Para el verano Que podéis embotellar Y que puede acompañar Y que puede acompañar tranquilamente Estar a todos Porque si tuviera que contestaros Uno a uno Me tendría que dedicar a esto Y no podría escribir No podría hacer este programa No podría trabajar Y no podría ofreceros Bueno pues todo este universo Y todo este mundo Así que desde aquí Os doy muchísimas gracias A todos A todas Os quiero mucho Os lo digo muchas veces Seguidme escribiendo Tener paciencia Si a alguno se enfada Porque no le contesto Pues lo siento mucho Y sobre todo Lo que intento Es contestaros A través del cristal De la pantalla De vuestro televisor Irradiar esa luz Irradiar esa energía Y lo que intento es Bueno pues Alegraros a toda la asistencia Con mi cocina Para que bueno Pues para que podáis guisar mejor Y para que al final Como sabéis Las cosas que siempre concluyen De una buena forma real De una sobremesa Y de una mesa Lo que quiero es que esa mesa Sea una mesa luminosa Sea una mesa Bien surtida Hay una mesa Alrededor de la cual Se sienten Vuestros hijos Vuestros amigos Vuestros familiares Que es de lo que se trata Como os he dicho En segundos El programa de hoy Viene pelotudo Así que no quites Ojo de encima de la pantalla Porque esto es la bomba La bomba La bomba de neutrones Y por lo visto El año en el que se estrenó Lo que el viento se llevó Un manual como os digo Para el ganadero Para explicarle Que tiene que refrigerar la leche Para explicarle Que no ha de mezclar La leche fresca Con la leche contaminada Para decirle Que limpe las ures De la vaca Antes de ordeñar Para que los aperos Estén limpios Para que una vez Que la leche esté ordeñada La ponga Explica en este libro La ponga En agua fresca Para que se refrigere Para que no la meta En sitios sucios En el año 39 Le explicaban esto A los ganaderos En el 2010 La mente humana Y la industria alimentaria Ha sido capaz De ponernos encima de la mesa Productos como estos Que todos conocéis Fijaros que paso de gigante Fijaros que absoluta locura Todo esto para explicaros Y para justificaros Que la receta Con la que vamos a empezar hoy El programa Es una receta a base de leche Bendita leche Yo por lo menos Antes de meterme en la cama Todos los días Me bebo un buen vaso De leche fresca Con esa leche Hoy en el programa Vamos a hacer por fin Agarraros Aquí estoy yo Con mis inventos Ya estoy dispensando ¿Este qué coño va a decir ahora? Bueno pues lo que voy a decir Es que Desde este manual Para el agricultor Para el ganadero Editado en el año 39 Hasta esto Han pasado nada más Y nada menos Que 71 años Esto está editado En el año 39 Y es un compendio Para el ganadero Produce leche Buena leche Y te pagarán mejor Fijaros La industria alimentaria En 71 años Que paso de gigante Ha dado De editar libros En el año Fijaros En el año 39 El año en el que Terminó la guerra civil española El año en el que Polonia Perdón Los nazis Invadieron Polonia Bueno aquí estamos Aquí estamos encantados Más que encantados Estamos felices Me han reñido Desde la realización El combo belga Que tenemos ahí detrás Porque me han dicho Que en la presentación Me he olvidado decir Que hoy es día De guarendongada Y efectivamente Hoy además De la arroz con leche Y además De esa bebida De agua De fresas y vino Chavalada joven Y no tan joven Porque hay mucho Viejuno Fan de la guarendongada Que sepáis que al final Venimos con una guarendongada Bueno os he enseñado antes Esta publicación Publicación que me parece Maravillosa Sobre todo porque Bueno pues por el año En el que está publicada Que es el año 39 El año de la carra cuca Y luego fijaros Fijaros como Bueno por qué las cosas O por qué los países Realmente tienen la gastronomía Y los productos que se merecen En el año 39 Esta gente La gente de Flamarion Que es una gran editoria francesa Y luego